Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estaré trayendo mi colección de videojuegos de Xbox Series X Espero que les guste, le den un like y se suscriban al canal Y bueno, comenzamos la lista con el Apex Legends Que es como un tipo Battle Royale, la verdad se los recomiendo mucho, está muy padre Aunque por cuestiones de espacio lo tuve que desinstalar, pero está muy padre y se los recomiendo muchísimo Pues aquí tenemos el Brohalla, que es un videojuego que se le parece mucho al Super Smash Bros Pero en este tenemos crossovers de diferentes franquicias Como lo es Kung Fu Panda, como está en la portada Tenemos a Ben 10, a Steven Universe A Hellboy, a Hora de Aventura, a muchas franquicias Luego en la lista está Call of Duty Warzone Que la verdad es otro Battle Royale Y yo siento que esta es el más complicado de todos La verdad es que está muy bueno, pero yo lo tuve que desinstalar también por cuestiones de espacio Y también porque no era muy bueno Luego tenemos el Castle Royale Castle Royale Que inmenso, Castle Crashers Tengo la versión viejita que es la de Xbox 360 Y tengo la versión remasterizada Me gusta más jugar la versión remasterizada que la versión antigua Luego tenemos el DC Universe Online Que la verdad ese si no lo jugué mucho Le di una prueba, pero la verdad no me gustó demasiado Luego tenemos el Fortnite Que quien no conoce Fortnite, no Que este es el primer juego que está en 4K Los juegos que están en 4K se pueden notar Ya que tienen la X y la S Eso quiere decir que ya están hechos para la siguiente generación Luego tenemos el Cazafantasmas El videojuego Ya existe una versión remasterizada Pero lamentablemente no la tengo para Xbox La tengo para Nintendo Switch Pero la verdad sé que este juego me encanta Luego tenemos otro juego de los Cazafantasmas Que la verdad ese no me encantó mucho Y casi ni jugué nada Pero este, pues ahí está Luego tenemos a Jump Force Que es el crossover de varios animes o mangas De Shonen Jump Y pues la verdad sé que este juego me encanta Sinceramente Me encanta pasar partidas con mis amigos O partidas online La verdad sí que está muy padre Luego está Killer Instinct Que este es un juego original de Microsoft Que es como el master de este juego Que pues es el Killer Instinct Primero, el primer Killer Instinct La verdad sé que está muy bueno el juego Se los recomiendo muchísimo Luego tenemos Kung Fu Panda Showdown of Legends Este es un juego también muy parecido A Super Smash Bros Pero con los personajes de Kung Fu Panda Me encantaba jugar con mi familia O amigos a este videojuego Pero la verdad sé que sí está medio Medio mal programado o algo así O sea, los gráficos estaban horrendos Luego tenemos el primer videojuego de Batman de Lego Que este lo tuve gracias a que estaba gratis Para suscriptores de Gold Creo que todavía sigue, no estoy tan seguro Luego tenemos el Leonaimers 2 Que este juego está padrísimo Se los recomiendo mucho para los amantes del terror Luego tenemos el Madden 21 Que a comprarme la versión de la remasterizada También me dieron la versión para Xbox One Pero pues obviamente uso más la de 4K La que ya está remasterizada para Xbox 6X y Xbox 6S Luego tenemos Marvel Heroes Omega Que básicamente es casi lo mismo que DC Universe Online Pero con las operaciones de Marvel Luego tenemos Marvel Puzzle Quest Que es como alinear columnas para vencer a tus enemigos Me encantaba este juego Pero la verdad es que luego vi que estaba para el celular Y decidí mejor comprármelo para el celular Porque era más divertido Luego tenemos el Marvel Avengers Que este también ya está remasterizado Para las siguientes generaciones Ya está para Xbox Series X y Xbox Series S Y la verdad es que este juego me encanta Luego tenemos My Hero 1 Justice 2 Que de este voy a hacer un ASMR muy pronto Este es un tipo de pelea de combate 3D Con los personajes de My Hero Academia Muy recomendable La verdad si te encanta el anime o el manga Este es tu juego La verdad está muy padre Luego tenemos Paladins Que si ustedes conocen Overwatch La verdad es que se le parece mucho Y pues la verdad es que está padre Pero la verdad yo prefiero Overwatch Sinceramente Luego tenemos Luego tenemos Pinball FX 2 Y Pinball FX 3 Que es un juego de Pinball obviamente Pero tiene mesas como de Padre de familia La competencia de los Simpsons O Volver al Futuro O Jurassic World Bueno creo que era Jurassic Park Tiene mesas de E.T. Tiene mesas de Marvel De muchas cosas Y luego tenemos El videojuego de la MLB El R.V.I. 18 Este lo jugaba mucho con mi papá Y la verdad sé que Está muy bueno Aunque recientemente Ya sacaron uno nuevo Este pues es Rascals Si ustedes conocieron Este videojuego Es un clásico Y la verdad yo ando esperando A que le hagan un remastered La verdad Es un juego que si se merece un remastered Luego tenemos Real Royal Que este Si no lo jugué bastante Y la verdad Es que no sé Qué decir de él Este juego Era más de mi hermano Que mío Yo nunca lo llegué a jugar Pero me dijo Que estaba muy bueno A lo mejor un día Lo intento Luego tenemos Smite o Smith No sé cómo se pronuncie Que ahorita Está teniendo un crossover Con Avatar La serie de Nickelodeon Este juego está muy padre Sinceramente Me encanta Lo he jugado unas pocas veces Pero la verdad Si que esas Fueron bastantes Para que me enamorara del juego Luego tenemos Sonic Avengers 2 Que la verdad Es un juego Que nunca llegué a terminar Pero la verdad Es que si lo quiero terminar Luego tenemos Sonic The Fighters Que Es un tipo de combate 3D Ya un poco viejo Pero Con los personajes De Sonic La verdad No sé si siguen Tiendas La verdad Pero si siguen Tiendas Los recomiendo Mucho Está muy padre Luego tenemos El Speedrunners Este Es un tipo De Carreras A pie En donde Tienes que Vencer A tus Oponentes Y los personajes Son como Un tipo De superhéroes La verdad Sé que si Los recomiendo Muchísimo Está muy Entretenido Y jugar Con tu Familia O amigos Es algo Que La verdad Se debe De disfrutar Luego tenemos Tekken 6 Que Es El videojuego De combates Que todos Conocemos Que ahora Va en el 7 Este videojuego Me encanta Yo siempre Usaba King El Puma Y La verdad Sé que Te lo recomiendo Mucho Si quieres Pasar un buen Rato Con tus Amigos Luego tenemos El 2K18 2K19 Y 2K20 De 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 WWE Bueno Básicamente Los tres Son lo mismo Son videojuegos De lucha libre De De WWE En donde Pues Puedes Seleccionar A tus A tus Luchadores Favoritos Y Puedes Eh Derrotar A tus amigos O oponentes Online Es a tu Decision Muy recomendable El videojuego Aunque Sinceramente El 2K20 Si Fue Una Un fracaso Si quieres Probar un 2K Yo te Recomiendo El 2K19 No el 2K20 Aunque Ya anunciaron El 2K21 Entonces A lo mejor Te recomiendo Mejor Esperarte Y Pues Bueno Eso Ha sido Todos los Videojuegos Que tengo Esperen Yo No Todavía Tengo Algunos Juegos Con Gold Con Gold Tengo El Death Rising Little Nightmares Resident Evil Rumble Y WWE 2K16 El Death Rising Básicamente Es como Es Una Forma De Ver Chistoso La Forma De Apocalipsis Zombie Y La Verdad Sé que Te lo Cambiando Mucho Porque Tiene Un Gran Humor Que La Verdad Me Encanto Luego Tenemos Little Nightmares Que Como Ustedes Pudieron Ver Tengo Little Nightmares 2 Pero Aquí Tengo El 1 Gracias A la Suscripción De Colt Este Y Básicamente Este Juego Se Trata De Que Eres Una Niña Que Se Llama Six En Donde Tienes Que Escapar De Los Monstruos Tienes Que Escapar De Los Barcos Luego Tenemos Resident Evil Que Este Si No Lo Ha Jugado Pero Mi Hermano Lo Ha Jugado La Verdad Es Que Se Me Lo Recomendó Mucho Pero En El Tiempo Que Lo Estaba Jugando Yo Estaba Jugando The Rising Entonces Este La Verdad Sé Que Si Lo Voy A Tratar Un Día Luego Tengo Rombo Que La Verdad Este Si No Sé De Que Se Trata Pero La Verdad Sé Que Lo Descargué Por Su Portada Entonces Este Algún Día También Lo Voy A Probar Y Pues Bueno Tenemos El WWE Que Es Lo Mismo Que Les Les Expliqué Con Los Demás También Quiero Recordar Que Tengo El Game Pass Y Entonces Puedo Descargar Cualquiera De Estos Juegos Por Si Se Llegan A Animar Y Me Dicen Oye Breaker Juega Este Juego Que Está En Game Pass Me Gostaría Mucho Verte Jugar O Algo Así La Verdad Si Que Yo Encantado Jujaré Para Que Ustedes Puedan Disfrutar Lamento Si Me Oigo Un Poco Mal Y Lamento Decirlo Ahorita Pero Es Que Ando Un Poco Lastimado De La Garganta Y Entonces Es Algo Que No Se Puede Evitar Hay Muchos Juegos Aquí Que Puedo Jugar Sin Problemas Y Sinceramente La Verdad Es Que El Game Pass Trae Una Colección Enorme De Videojuegos Que 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 Verdad Se Ven Fascinantes Cada Uno De Ellos Y Pues Bueno Estos Son Los Juegos De Game Pass Que Tengo Instalados Tengo El Destiny 2 Tengo El UFC 3 Ya que Viene Con EA EA Play Que Esa Suscripción Viene Si te Compras El Game Pass Ultimate Nada Mas El Game Pass Ultimate Si te Compras El Game Pass Normal No Te Lo Van A Dar Luego Tenemos Formula 1 2019 Luego Tenemos Haven Y Luego Tenemos El MLB The Show 21 Que Ya Esta Remasterizado Para 4K Luego Tenemos El Outriders Y Luego Tenemos El Battlefront Y Bioshock Es Un Juego Que Se Lo Descargo Mi Hermano Desde Su Cuenta Y La Verdad Es Que Es Por Eso Que No Salió En Mi Colección Pero El Tiene Todos Los Bioshocks Y Ahorita Esta Jugando El Infiniti La Verdad Es Que Es Un Buen Juego Se Los Recomiendo Mucho Mi Hermano También Esta Jugando Scott Pigre Contra El Mundo El Videojuego Y Por Eso Tampoco Salió En Mi Colección Pero Es Como Una Forma De Arcade En Donde Tienes Que Vencer A Tus Enemigos Y Pasar De Nivel Luego Tenemos World Tanks Que Estos Juegos Los Juega Mi Papá Y Eh Eh Tenemos World Tanks Y Luego World Tanks No Cierto World Of Warships Eh Legends Que Este Esta En 4K Eh No Puedo Recomendar Ninguno De Esos Porque Eh Nunca Los He Jugado Y No Puedo Recomendar Un Videojuego Que Ni Siquiera He Jugado Bueno Hasta Aquí El Video Espero Que Les Haya Gustado Si Quieren Verme Jugar Algún Videojuego De Alguno De Los Que Les Enseñe Incluso Si Esta En Game Pass Y No Lo Tengo Instalado Dígamelo Y Lo Instalo Sin Problemas Eh Este Espero Que Amigos Amigos